bienvenidos a la octava temporada de la especial match steel al cual ya casi va a terminar bueno aquí vamos a hacer la revisión de esta figura de match steel en la misión núcleo sobrecargado el cual sale en la película alianza monstruosa esta figura se ve genial bien caracterizado y no tiene tanga por fuera pero por lo menos se ve algo bien pero bueno comencemos la revisión de pieza a cabeza después la crítica y la opinión aquí se ve una especie de botas con estos típicos picos que se reverencia a una especie de armadura tipo destiny aquí tiene su arma de doble ataque es decir aquí es mazo y aquí es un hacha estilo ruby dos armas en una o más bien tres armas en una porque así es una arma así así es una arma si las quitas parecen dos armas y parecen tres en uno al estilo ruby aquí tiene su especie de violín el cual tiene aquí sus típicos piquitos o sea estos aquí tiene un detalle bastante genial aquí tiene otra vez sus piquitos buen detalle le hicieron esta figura de los piquitos aquí tiene una especie de raya y esta raya debieron pintarle más acá así y pues bueno aquí está el logo del núcleo sobrecargado aquí está el rostro medio hotolón de match steel el cual no me agrada mucho me agrada más el rostro clásico de match steel este es p medio hoto el cual mattel quería adelantarse rápidamente al reboot por eso querían hacerle algo así el rostro del match steel reboot este del match steel 2012 no me gusta no me agrada no tiene nada de movilidad solo mueve para acá acá y da vuelta 60 grados y básicamente aquí tiene una especie de 3d en fin este rostro del match steel 2012 no me gusta no me agrada se ve muy hoto y básicamente tiene un rostro muy muy al estilo justin bieber yo creo que mattel quería adelantarse para hacer el rostro del match steel reboot el cual mattel ya está muy arrepentido por hacer la figura del match steel reboot pero bueno no importa por lo menos es una buena figura el arma se ve bien el cual lo vamos a revisar ahorita nos revisaremos muy difícil de destrampar este muñeco bueno este es en la jiracata de doble ataque según yo mazo y cuchilla la cuchilla sirve para contra atacar a los enemigos y acuchallar los matarlos esta especie de marros para darles golpes contundentes de plasma y estos dos son para agarrarles y los puedes dividir en dos así algo así sale y pues bueno tienes dos armas en una esta es una cuchilla para atacar a cualquier tipo de enemigo este es el marro para atacar cualquier tipo de enemigo con golpes contundentes son dos armas en una y las puedes poner aquí básicamente es una es una arma de doble ataque al estilo ruby lo cual buena referencia hace ahorita lo reacomodamos bien ya está reacomodado lo anclamos a los dos para que fuera una jiracata de doble ataque es decir es dos armas en una o en tres como tú lo quieras llamar y obviamente aquí tiene su raya azul no verde verde no es azul es verde no hay en tu casa que es el rebote y aquí tiene su guante y aquí tiene otro guante ahorita lo acomodamos bien igual a ya está reacomodado su arma ahorita damos la opinión bueno esta figura es bastante genial tiene buena armadura con algunos piquitos que es un buen detalle tiene su arma de doble ataque estilo ruby y lo que no me gusta de esta figura es el rostro esa fotolona del match steel 2012 esta preferiría más que esta figura le hubieran puesto el rostro original y clásico del match steel al igual que otras figuras del 2012 pero por lo menos esta figura tiene buenas características a pesar de su rostro medio joto el cual mattel quería adelantar para ser figuras del match steel rebote y actualmente mattel está muy arrepentido por ser figuras caguengues del match steel rebote y pues bueno lo que hubiera gustado esta figura es que hubieran incluido una especie de de toxoides algo así como de agua tóxica o algo así por el estilo pero bueno por lo menos esta figura está muy buen diseñado y demás así es que adiós y y y y y y